Continuamos en esta noche con el doctor Guillermo Rochú, a última hora la colega Dorlin López no pudo asistir al programa del diario hoy, esperamos que nos acompañe en otra ocasión. Está con nosotros Christopher Mendoza, reportero de Onda Local, quien conoce de primera mano las comunidades que serán afectadas en el futuro por el proyecto Tumarín y además ha estado visitando algunos de los municipios afectados por la sequía. Buenas noches Christopher, gracias por acompañarnos. Empecemos con el tema de Tumarín, vos has estado en la zona de Payuas donde han estado estas empresas en contacto con los productores y propietarios donde se llevará a cabo este proyecto, ¿cuál es el ambiente? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses? Bueno, fíjate que ciertamente ha habido algunas reuniones de la alcaldía municipal, las cuales se han llevado a cabo en Ubu Norte, que todavía sigue siendo la cabecera municipal. Allá se ha hablado un poco, la gente no tiene mucha información al respecto todavía. Hasta el día de ayer me comuniqué con el asesor o representante legal de estas personas que son dueñas de los territorios que han venido a Managua han venido a reclamar su derecho a saber qué va a pasar con sus tierras. Estas personas que todavía no han puesto a producir sus tierras esperando no perder ese dinero, esa inversión que sería extra, que se cataloga como un arreglo. Si ya se acordó en algún momento que el precio de la tierra anda entre mil y mil doscientos dólares, no se le puedan hacer más inversiones y la gente siente que está perdiendo. La gente no está produciendo, la gente no está sembrando el zacate que sirve para darle de comer a sus animales y la gente siente que va a perder. Entonces, en Bocanas de Paiguas hay muy poca información. La ciudadanía sigue esperando los resultados, esperando que después de esto que acaba de informar el gobierno, después de este nuevo relanzamiento del proyecto hidroeléctrico Tumarín, se puedan acercar. Sí, se sabe de que ha habido como de parte de la empresa, al menos con la dirigencia de esta población afectada, ha habido una cercanía y le dijeron que en septiembre de este mes podrían empezar el proceso de evaluar cómo están la situación de la tierra para el pago. Una cosa llamativa es que el presidente Ortega, en la presentación que hizo el viernes, habló de esto casi como un modelo. Y dijo, este modelo va a servir para el canal, a propósito de los procesos de expropiación, de reubicación de propiedades, pero por lo que estás diciendo vos, no es un modelo que haya avanzado, que haya producido resultados que le den satisfacción a la gente, por lo menos en materia de estar informado y saber lo que va a pasar. No hasta el momento, desde el principio en que se planteó el proyecto hidroeléctrico Tumarín, ha habido escasez de información, eso es lo que está, como es el pan nuestro de cada día, me decía un síndico, un dirigente religioso, allá pues un líder indígena, decía, fíjate que nosotros estamos, de donde van a ser el muro de la represa, nosotros estamos río abajo. Entonces, dicen que no nos va a afectar porque el agua y el lago llegan hasta ahí donde va a estar el muro, pero nosotros estamos acá esperando a ver si los bloques que van a poner ahí se van a derrumbar. O sea, información a ese nivel, la gente pues no tiene claridad. Entonces, no sienten que sea algo productivo, en realidad la gente ha vivido de lo que hay en el río, han vivido de la pesca, han vivido del cultivo, han vivido de la crianza de sus animales. ¿Cuántas familias estarían afectadas o involucradas en este proyecto? En el caso del sector conocido como Apaguas, que es la zona poblacional más afectada, se habla de que son 700 familias las que hay. Eso, pero solamente en el área poblado, en el poblado de Apaguas, pues sin incluir todavía la gente que vive en las distintas regiones, en las fincas y en sectores aledaños a la zona, que estarían también, y entiendo también, según me informaron, que algunas personas a las cuales yo entrevisté, que en aquel entonces mostraban su, en el 2010, cuando se hablaba fuertemente de este tema, inclusive con la señora que vive la dueña de la hacienda, en donde va a estar, pues el muro, la represa. Tenían ese temor porque había llegado la gente de Catastro, dice, a medir, y le dijeron que tenía que irse del lugar. Y la gente ahora entiendo que se fueron del lugar. Se fueron, vendieron a otra persona para dejar, pues, para... Es como un sistema de seguridad, ¿no? Para esa inversión que tenían no se pierda, pues, y poder... Vendieron de manera económica, entiendo, barata. Y el acceso a esa zona, esta carretera de que se habla, de que los brasileños habían logrado que el gobierno se comprometiera a construirla, después sale del presupuesto ahora. Justamente eso me llama la atención, porque decía, Daniel Ortega mencionaba de que no nos iba a costar ningún Córdoba, los nicaragüenses, pues. Y entendemos que hace un mes se hizo, se aprobó en la Asamblea Nacional un préstamo de 48 millones de dólares a un banco coreano. Y ahí nos preguntamos, pues, ¿por qué dice que no, ni en Córdoba? Pues, porque cuando hay ese tipo de movimientos económicos, uno se queda con la idea. O sea, pues, eso fue lo que ocurrió, este... A ver... Ortega habló de los desinformados y de los malosos. ¿Cómo fue que dijo? A propósito de la especulación que ha habido en los últimos meses por este proyecto, que como dijo la prensa, pues, lo han anunciado en varias ocasiones. Habló de malos, habló de maldosos, habló de gente malintencionada que no creía en el proyecto. Justamente uno de esos malintencionados hace un mes fue el comandante Bayardo Arce. Pues, justamente, pues, le cae bien, pues, la frase que mencionaba Ortega debido a que en una entrevista, recordamos que en una entrevista hace un mes con Danilo Lacayo, ¿verdad?, en Canal 12, él lo mencionaba. Él mencionaba de que Tumarín se había convertido en un divieso. En un divieso que, o sea, se había esperado mucho tiempo, se hablaba tanto de Tumarín y hay tanta potencialidad para poder levantar y cambiar la matriz energética para abaratar los costos de la energía en Nicaragua, ¿verdad? Pero que no había pasado nada, pues, y que los brasileños, los inversionistas brasileños estaban pidiendo de más. Quizás ese algo de más tiene mucho que ver con lo que ahora se menciona, con el proyecto de la hidroeléctrica de Boboqué, que ahora se suma, pues, a esta parte de la inversión. ¿Eso deja mal parado al asesor Bayardo Arce o es un juego de policía bueno, policía malo? Yo siempre he creído eso, de que en este caso le tocó jugar la parte fea a Bayardo, pues, porque con todo lo que se había avanzado, fue un momento de presión, porque quien ejercía la presión era precisamente Tumarín. Tumarín venía presionando, presionando. Lo que no sabemos es si Boboqué es parte de lo que venía presionando o qué otros aspectos logró. Pero aquí el comandante Bayardo Arce sale mal parado. El presidente fue muy fuerte en su discurso, pues, como generalmente lo es, e inmediatamente uno pensaba, bueno, quien recientemente había hecho declaraciones de esta naturaleza es el asesor económico del gobierno. De tal forma que vos ves y yo haces vos de malo, o yo de bueno, o a lo mejor, si es un disparo en seco, pues, es peor todavía para Bayardo. Vamos al tema de la sequía. La semana pasada se generaron declaraciones, tanto del gobierno como del Programa Mundial de Alimentos, minimizando el impacto de la sequía y afirmando que hay un programa de asistencia para las familias que estarían siendo afectadas. Vos has estado reporteando en esa zona, estuviste en el Tule, ¿qué es lo que has podido captar en el terreno? Bueno, sí, efectivamente, a una gira hay dos mandados, ¿verdad? Este, en la comunidad del Tule, ubicada en el municipio de San Miguelito, en Río San Juan, la gente me mencionaba sobre el canal interoceánico y me decía, ¿cómo se viene a hacer un proyecto de tal magnitud que cuesta 40 millones, 40 mil millones de dólares? Justamente es el dinero que necesitamos nosotros, las personas acá que producimos, que trabajamos la tierra, me lo decían campesinas y campesinos de ese lugar, ese es el dinero que necesitamos para comprar sistemas de irrigación, es el dinero que necesitamos para echar a andar nuestras fincas, que en actualidad no están produciendo, en vez de llegar y dragar el río y hacer una zanja por el río y cambiar totalmente el ecosistema del lugar, cambiar totalmente la manera en cómo comprenden su vida. Entonces, me decían, nosotros somos productores de los buenos, necesitamos un poco de apoyo económico, nada más para poder salir adelante. ¿Pero eso no está afectado por la sequía directamente ahorita? No, justamente te mencionaba esa parte porque esa parte, si bien es cierto, no estaba totalmente afectada por la sequía, la gente había mostrado tras las noticias que se han difundido en el país, su preocupación porque hubo durante la canícula, pues también la gente tenía el temor de que se pudiera prolongar mucho más. Entiendo de que ha caído lluvia en los últimos días en esa zona y que no se iban a afectar de mayor manera. Pero viendo la parte en cómo los medios de comunicación le vienen dando seguimiento a esto, entiendo de que se ha prestado mayor atención a lo que puede declarar representantes de FATGANIC, por ejemplo, o estas organizaciones que aglomeran a todos estos productores grandes del ganado. Y esta gente que también se dedica a la exportación y que venden de manera a un nivel mayor su producto. En la prensa pública hay un gran reportaje sobre contrabando de ganado. Dice que están sacando ganado por el lado de su motivo. Aquí hay varias cosas, Carlos. En relación a la sequía, las consideraciones que hizo el vicepresidente de FATGANIC me parece que son las más pertinentes. El señor Vargas dijo que el problema real es que los que más afectados son los pequeños ganaderos a los que hasta ahora no les ha llegado la ayuda. Se había hablado y nosotros dimos como aceptamos que la contribución fundamental del gobierno iba a ser un desembolso que él aseguró que hasta la fecha no se ha hecho. Fueron declaraciones que dio en la televisión durante esta semana que concluyó. Y entonces vos te encontrás que los reclamos del corredor seco son persistentes. Es decir, la situación de desnutrición en esa zona no es de ahora. Es decir, si vos haces una revisión de los medios de comunicación cinco años hacia atrás, vos te vas a encontrar que esto se ha venido dando de manera sistemática. Eso por un lado. Muerte, allí tenemos que hacer un reconocimiento de la prensa porque yo creo que las fotografías que desplegó durante la semana mostrando las mortandades de reces en esa zona es precisamente para llamar la atención al gobierno y esas reuniones preliminares que han habido pues se concrete algo como están pidiendo los ganaderos. Y por otro lado, el reportaje de hoy de Elizabeth Romero me parece que es pertinente. Por un lado, vos ves la situación lamentable de los pequeños productores y por el otro, ganado que está saliendo desde las interioridades de la montaña de Matagalpa y de la parte media de la zona Caribe que ellos hablan de 22.000 reces porque las estadísticas que da la periodista son basadas en la cantidad de vehículos que salen a diario cargado de reces que le dio el subcomisionado que está ahí en la zona de Bucay. Y por el otro lado, el policía que está en San Pedro Norte le dice aquí pasan. Y es verdad. No sé si se ha parado o no se ha parado. Lo cierto es que aquí hay un problema. La prensa le está facilitando el trabajo al gobierno porque son, es decir, impuestos que no están pagando. Se dice que va para los mataderos. Pienso que aquí la manera de asumir esto es una investigación seria que tiene que hacer el gobierno. Ahí ya no puede volver atrás. Los dos miembros de la Policía Nacional declararon a la periodista una situación que merece la intervención de las autoridades. Pero da la impresión de que hay un enfoque, una política del gobierno de minimizar esta situación. El mismo Bayardo Arce, que acaban de mencionar ustedes hace un momento, dijo la semana pasada que no se puede estar declarando emergencia porque es el pretexto para que después la gente no quiera pagar los créditos. ¿Vos has hablado con productores, con familias campesinas que están afectadas por la sequía directamente? Pues hemos tenido algún acercamiento con algunas personas que nos han hablado justamente de que cuando se entrevista a las personas sobre esta problemática no se va a las comunidades. Se quedan declaraciones que están a un mayor nivel de organización. En el caso de los pequeños productores, esa es la queja. La queja es que ellos no tienen cómo poder alimentar al ganado. Tienen en muchas de las ocasiones recursos como el agua, por ejemplo, que podrían servir para poder, por medio del riego, poderlo llevar a cabo, pero que no han logrado salir de esto porque la escasa situación económica que ellos tienen no les permite invertir en un sistema de riego que les permita hacer sus fincas productivas y salir del problema. Conclusión, es un gran desafío para los medios de comunicación, es decir, salir de Managua, ir directamente a reportear sobre toda esta situación. Y es uno de los desafíos que tienen pendientes de hace como tres años porque con los recortes y la crisis que han vivido los medios de comunicación, la falta de la publicidad oficial, los recortes severos que han habido, la gente se queja en los departamentos. Hubo unos recortes, si vos te acordás, en algunos medios de los corresponsales que tenían en las distintas localidades, los que se han ido no los han repuesto y por otro lado, algunas estaciones de televisión son las que tienen pero operan básicamente en las ciudades. Esa Nicaragua profunda, la única manera de conocerse es cuando se hacen trabajos de investigación y otra naturaleza. Bueno, Guillermo, pero si no existiera lo que estamos viendo ahora, los reportajes que ha publicado la prensa, el diario Hoy, Onda Local, otros medios, estaríamos completamente viendo otro país, otro mundo, porque si se trata de los medios oficiales, ¿acaso los medios oficiales hablan de la sequía, hablan de este tipo de problemas? Pero si lo que te estoy diciendo es que si se hiciese un periodismo más a fondo todavía sabríamos mucho más. Eso es lo que te trato de decir. Es decir, no estoy minimizando lo que están haciendo. Te estoy diciendo que los medios de comunicación, si prestaran atención todavía más a esas localidades y fueran de manera sistemática, el drama que nosotros veríamos a través de los medios de comunicación sería mayor. Quizás esta también es la oportunidad que tienen los medios de comunicación para acercarse más a la comunidad y poder llevar aquellas experiencias que también son positivas, porque hay muchas experiencias positivas que se pueden replicar en el resto del país. El tema de la cosecha de agua, el tema del uso del marango como una alternativa para alimentar al animal, a los animales, a las personas mismas para la limpieza del agua. Esas son reportajes que podrían servir de mucho para el resto del país. Y en el tema de la educación podrían contribuir a los medios de comunicación. Gracias, Christopher Mendoza y Guillermo Rochú. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.